Hola, mi nombre es Antonio de la Fuente, soy presidente de la asociación Fundadores Padre Coahuila y este es mi Spotlight para la revista Players of Life. Esto pues se llega con muchas ganas, con ganas de hacer las cosas, con gente que piensa igual que tú, que tiene las mismas ideas que quiere lograr, las mismas metas también y que quiere llevar este deporte a otro nivel. A nivel nacional estamos muy bien posicionados, tenemos jugadores, ya te lo puedo decir ahorita, que van a ir a participar al torneo Panamericano a Paraguay, eso va a ser el próximo mes. Gente de aquí de Torreón, con tan poco tiempo realizando el deporte del padel, ya logramos llegar a este punto. La meta es obviamente sacar a selecciones infantiles y juveniles, prepararlos debidamente, llevar a cabo una selección laguna y apoyarlos de la mayor manera posible que esté dentro de nuestros alcances. ¡Gracias!